Darle una, aprovechando que los derechos humanos son interdependientes, lo que hace después es una relación o un cruce del derecho a la salud con diversos derechos humanos. Entonces, por ejemplo, el derecho a la salud está relacionado con el derecho a la no discriminación. El derecho a la salud está relacionado con el derecho a la autonomía. El derecho a la salud está evidentemente relacionado con el derecho a la privacidad. Y a partir de este parámetro y de los parámetros de estos otros derechos humanos, lo que la sala concluye es, las mujeres tienen derecho a definir sus objetivos de salud. Esa es la relación con la autonomía. Tienen derecho a conversar sobre los riesgos que pueden y quieren afrontar. Porque, por cierto, perdón, sobre esto de los riesgos, hay unas frases, creo que hay dos o tres puntos de la sentencia, se incluye esta frase que me gustó mucho, lo comentábamos fuera del aire, ¿no? Que dice la Corte, no podemos entender que un riesgo para la salud requiere de una actitud heroica de la mujer para llevar adelante un embarazo, sino que debe ser entendido riesgo como una afectación en sentido amplio, ¿no? Una posible afectación. Una posible afectación. Y fíjate, lo voy a poner en un ejemplo muy sencillo para tu público y todos y todas lo vamos a entender muy bien. Vamos a suponer que yo estoy embarazada y voy con mi médico y tengo cáncer de mama. Y entonces mi médico, mi médica me dice, bueno, en el 80% de los casos todo va bien con el embarazo. Es un hipotético. Con el embarazo y el cáncer de mama. ¿Y qué onda con el 20%? Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Pues para mí el 20% es mucho. Es un riesgo que no estás dispuesta a asumir. Exactamente. Yo no me la puedo jugar con el 20% por razones personales o porque tengo tres hijos o porque mis condiciones me van a complicar muchísimo. Acceder al tratamiento. El tratamiento alternativo que tú me estás proponiendo es carísimo. Y yo prefiero interrumpir mi embarazo porque ese 20% en mis condiciones particulares representa muchísimo. Oye, por cierto, condiciones particulares que no tienen por qué justificarse. Por supuesto. Si la economía es una decisión. De hecho, la sentencia hace algo interesante con el concepto de bienestar y con el concepto de proyecto de vida y lo relaciona también con el derecho a la salud. Una afectación en mi proyecto de vida es evidentemente una afectación en mi salud y viceversa. Un problema de salud altera mi proyecto de vida. Y también, de acuerdo con la convención, pues yo no solamente es que tenga derecho a la salud, sino tengo derecho al más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social. Y entonces el bienestar es algo que se define, sí, en contexto y con circunstancias objetivas, pero también es muy importante tomar en cuenta en los conceptos de bienestar lo que yo entiendo por bienestar. Entonces, sí, justo por eso hace esta sentencia toda esta relación con estos otros derechos para dejar muy claro que el riesgo es algo que las mujeres deciden si asumen o no y en qué cantidad lo asumen. También, que las condiciones personales, económicas, sociales de las mujeres deben tomarse en cuenta cuando se evalúa el riesgo y que las mujeres pueden decidir autónomamente sobre sus objetivos de salud y sobre lo que ellas entienden por bienestar. Y cómo también las autoridades de salud deben garantizar la vigencia del proyecto de vida de las mujeres. Adriana, nada más para que nos quede muy claro. O de los hombres transgénero. Para que nos quede muy claro y para que esto quede perfectamente asentado, porque creo que está en la sentencia, pero esa decisión es de la mujer. Por supuesto. De nadie más. Es una decisión conversada, digamos, sí tiene que haber una participación de las autoridades de salud, de los prestadores de servicios de salud, porque justamente estamos hablando de salud. Pero el privilegio, la decisión última, la conversación la define y la determina la mujer o el hombre transgénero que está en esa condición particular.